Mi gente, aquí tenemos a mi compadrito que nos llamó de emergencia porque nos dijo que tenía un pequeño dolor de cabeza, mano. Le íbamos a dar una pastilla de paracetamol, pero se nos acabaron. Así que vamos por el plan B, señores. Coño, mano, ¿y ese corte? ¿Qué peine es ese, mano? ¿Ese es el menos uno, no? Usted tranquilo, mi hermano, que yo aprendí a usar este artefacto cuando trabajé en la ferretería, mano. Cuando terminemos más, nunca te va a dar un dolor de cabeza en tu vida, mano. Ya tú sabes ya. Ok, mano, ya encontramos el problema, señores. Ya encontramos el problema, vean. Vean la diferencia entre ese cerebro y este cerebro. Mano, tienes las neuronas que más de tanto juega PlayStation, mano. Deja de estar jugando tanto PlayStation, mano, que vete el cerebro, mano. Lo tienes todo esperolado, mano. Pero tú tranquilo, mano. Ya más, ponete el cerebro nuevo para que lo vuelvas a dañar jugando Play, mano. Mamá, cual sea, vale. Ok, vamos a proceder a sacarlo, mano, con cuidado. Mierda, mano, se endemonió el cerebro, mano. Ya va. No, mano, ya va, ya va, no, ya va. Coño, ya, mano, que te quedó un escombro ahí en la cabeza, mano. Ya va, mano. Sácatelo, vale, sácatelo. Sácate esa ba... Bueno, te lo voy a dejar ahí, cabezo de huevo. Si se te rompe el cerebro nuevo que te estamos poniendo, no es culpa de nosotros. Mano, píjate este truco, ve. Este lo aprendí ahí cuando jugaba Caimanera ahí con los panas míos. De basque, mano, agarra y ve. Mierda, mano, cuidado. No, mano, no. Mano, ¿qué tú dices si pasamos por la farmacia que está por aquí cerca y compramos las pastillas? ¿Sí va? Vamos ahí. Ponlo. Vamos allá. Si te rompe. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video.